Es un honor también y me dijeron que desde el 2009 no se hace, estamos de nuevo desde el año pasado volviendo a representar en la feria que no me sabe lo que es, yo contenta, agradecida. Yo por lo menos, yo que llevo turiando desde enero, que no llevo cantando acá en Puerto Rico tanto, pues siempre me encanta como que saber que voy a cantar en Puerto Rico, porque no es lo mismo cantar en España que aquí en Puerto Rico y me siento contento y nunca había venido para la Feria Bacar Lí, que también es una experiencia. Diferente cantarla, pero... Sí, sí, que me den un tourcito. Acá está, yo canto canciones que no canto allá, que acá tengo que cantarlo obligado y eso para mí es otra vuelta, como que uno tiene que cantar canciones que uno se pegó al principio también, que traen recuerdos, traen recuerdos. Yo estoy curando mucho mi show, se pueden esperar una variedad de cosas, estoy tocando en vivo también, como con instrumentos, que hace tiempo que no lo hago y que cool que el escenario se parece que va a poder hacer eso, que en la discoteca uno no puede sacar un pie. No, ha hecho por eso. Un show bien completo, por lo menos de mi parte, eso es lo que se puede esperar por lo menos. De mi parte lo que pueden esperar es que los voy a poner a perrear, que aceiten esa rodilla, que por ahí hace falta mucho reggaetón y yo se los voy a dar, se los voy a traer. Para mí una feria tan importante y tan grande como la Feria Bargerlí, que nos da espacio también a artistas del género urbano, emergentes y no, la gente que, si miras para atrás, la gente que ha tocado en esos escenarios y como ha cambiado el género, el espacio y que nos estén ahorrando la plataforma, también está brutal. Se siente brutal y también es como, nosotros somos la evolución del género, como quien dice, eso es cool que nos estén dando ese espacio también a todos, porque también tienen otro género, entiendo que el domingo, el día, es como que están ocupando varios campos, que es cool. O sea, se siente que es importante. Y además de darnos espacio a nosotros en la música, le dan espacio a los artesanos y a la gente que hace otra arte, que no solamente es la música y eso es duro también, eso hace falta, eso es bien cultural. Pero yo, ¿qué te puedo decir? Yo me siento súper contento de saber que abrieron de nuevo la Feria Bargerlí y que contaron conmigo porque esto es un evento legendario, un evento que uno desde chamaquitos escuchaba, pero que nunca fui porque yo era un chamaquito. Pero yo tampoco, pero no sé. No, nunca vine.